Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Flores, tengo 27 años y soy de la ciudad de Machala. Soy cantautor independiente y llevo aproximadamente unos 17 años cantando y pues unos 7 años componiendo. Este en el mundo de la composición, del canto, de la música es totalmente apasionante, ya que cuando se lo hace bien y con amor, con empeño, con esfuerzo, pues pueden salir cosas bonitas. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a interpretar una de las canciones que se puede decir que fue una de las primeras porque pertenece prácticamente al segundo álbum, pero en realidad fue una de las primeras canciones que hice y pues a la gente le gustó. Esta canción se llama Mi pequeña. Fue aquella vez en lo que pasó Se quedó parte de mí en un adiós Lo presintió y lo cayó Definitivamente fue más fuerte que yo La muerte no la asustó Sabía que iría con Dios En una ocasión le pedí perdón Me vio, me sonría, me preguntó el por qué Papá, te ha fallado, le dije Pero no me has dejado, me respondió En medio del llanto comprendí Mi pequeña niña ya creció 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 Lo que pasaba Lo que pasaba Una enfermedad Me la quitaba La importaba La importancia me encarnó En su día final me sorprendió Debes ser feliz Debes ser feliz Debes ser feliz Si ella me dijo Yo lo haré Yo lo haré Aunque este sea mi destino No llores más No llores más Te lo pido Que por siempre estaré contigo Fue la primera vez Que se quebrantó Después de este suceso Después de este suceso Ella partió Y hoy Después de cinco años Tengo una foto En mi mano Celebrando Sus diez Sus diez años Y te quiero decir Papá entendió Papá entendió